¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a esperar, por favor, unos segunditos que terminan de conectarse los demás participantes para que demos inicio oficialmente. Por aquí ya nos están saludando. ¿Cómo estás, Diego? Diana, Cristian, tenemos varios participantes que ya están por acá. Fernando, Germán, Jéssica. Por favor, vayan comentándome sobre la línea del chat. ¿Desde dónde nos acompañan? ¿Desde qué institución? Cuéntenme un poquito de ustedes, por favor, para ir conociéndonos mientras se conectan, por favor, los demás participantes para que demos inicio a nuestra sesión. Por aquí Lilian me dice que nos acompaña desde Perú. ¿Cómo estás? Buenos días. Mónica. Uy, es muy rápido, no alcanzo a leer. Tania Mayorga, desde la Universidad de Israel de Ecuador. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. Maribel, desde México. Norma, desde la Universidad Católica de Cuenca. Está pasando súper rápido el chat. No alcanzo ni siquiera a leer, pero me da muchísimo gusto que tengamos tantos participantes conectados por aquí. Muchísimas gracias por su participación y por acompañarnos hoy día. Tenemos en este momento, sé que ustedes no lo ven, pero tenemos 100 participantes ya en este momento en la sesión, así que vamos a ir dando inicio a nuestro programa de hoy día. Empiezo por presentarme. Mi nombre es María Pilar Rondón. Yo soy parte del equipo de servicios profesionales y educativos para Turnitin en América Latina. Voy a estar a cargo de esta sesión. Por aquí también va a estar acompañándonos mi compañero Javier Sánchez, que va a ayudarnos un poquito también en la línea del chat. Siéntanse libres, por favor, de irnos dejando sus saludos, sus comentarios, por ahí por la línea del chat, para ir conversando un poquitito. Hoy día vamos a... Seguramente ustedes nos han acompañado también en otras sesiones. Hoy día vamos a tocar los temas... O bueno, vamos a centrarnos específicamente en un producto que se llama Gradescope. Es posible que algunos de ustedes lo conozcan, es posible que todavía no, pero bueno, hoy día vamos a acercarnos un poquito a este producto, parte de la familia de Turnitin. Solamente para su comodidad, para que ustedes estén tranquilos, la sesión se está grabando, van a tener acceso a ella en 24 o 48 horas aproximadamente, así que no se preocupen, no tienen que tomar notas, hacer screenshots, a menos que ha sido de zen, pero van a tener acceso a la grabación, no se preocupen. Como ya se han dado cuenta también, sus micrófonos están silenciados. Esto un poquito para que ustedes puedan tener una mejor experiencia y no se nos filtren muchos ruidos, salvo los que yo tenga por aquí cerca, que pues nada, nunca estamos libres de ellos. Entonces, pero eso por favor no implica que no pueden hablarnos, sino todo lo contrario, sino que podemos hacer lo que ya están haciendo. Pueden utilizar la línea del chat y también la sección de preguntas y respuestas que la tienen en sus controles de Zoom, como un ícono de conversación o de repente con las letras Q ampersand A. Entonces, por favor, siéntanse libres de utilizar cualquiera de esos mecanismos para dejarnos saber sus inquietudes, sus comentarios. Vamos a estar haciendo algunas pausas para responder consultas en la mitad y al final también, pero igual por favor vayan dejándolos por ahí, que vamos a tratar de resolver todas las que sean posibles. Así que una vez más, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces vamos a ver qué es Grow Your Scope. Todos queremos saber de qué se trata este nuevo producto. Bueno, no tan nuevo en realidad, pero posiblemente que ustedes todavía no han interactuado con él. Entonces vamos a hacer una especie de recorrido general hoy día por la herramienta que es para que nos sirve. Vamos a hacer, por supuesto, una demostración en vivo, como ustedes ya saben que nos gusta hacer, para que ustedes lo vean funcionando en la vida real. Vamos a tratar de hacer una sesión bastante dinámica para que ustedes se vayan de aquí con una experiencia súper cómoda de lo que es la herramienta como tal y de qué manera los puede ayudar. De tal manera que ustedes lo puedan probar hoy mismo. De hecho, lo pueden probar desde este momento. Y yo preferiría que sea dentro de una hora cuando terminemos para que así primero revisemos conmigo, lo revisemos juntos y de ahí ya ustedes lo pueden probar. Muy bien, entonces vamos a ver qué es Grow Your Scope. Esta es una herramienta, como les decía, parte de la familia Turnitin. Yo sé que todos estamos muy familiarizados con los productos de Turnitin, con los reportes de similitud, pero en este caso pues estamos saliendo un poquito de ahí y esta herramienta lo que nos va a permitir es entregar, revisar, calificar las evaluaciones y qué evaluaciones, en realidad cualquier tipo de evaluaciones, sus tareas, sus asignaciones, los exámenes que hagan en la casa, bueno, ahora con Zoom, con las herramientas virtuales, o que también puedan hacer más adelante cuando ya volvamos a las clases o quizás algunos de ustedes ya estén haciendo clases de manera física. De cualquier manera, Grow Your Scope es una herramienta que nos va a ayudar a hacer esta corrección, esta revisión, esta entrega y sobre todo devolver la calificación por las notas a los estudiantes. Entonces, pues aquí un poquito como lo tenemos en la imagen de las diapositivas, nos permite revisar exámenes, evaluaciones, pruebas o cuises, exámenes cortitos, tareas, y miren que acá tenemos el ícono de un celular, porque sí, efectivamente el estudiante podría tomar una foto con su celular a la tarea y enviarla por Grow Your Scope para que nosotros tengamos acceso a ella. Y también para los que nos acompañen o para los que sean de un perfil más técnico, de repente de carreras de ingeniería informática, de ingeniería de sistemas, de ciencias de la computación, también nos va a permitir hacer la revisión de código. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. Y la gran ventaja además de Grow Your Scope, además de permitir que todo esto sea en línea y que no tengamos que perder mucho tiempo, es que tampoco tenemos que tener todo el material de manera física o no tenemos que imprimirlo, sino que lo podemos tener todo en nuestra herramienta, en la plataforma, y podemos acceder a ella desde cualquier lugar con simplemente nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces esto es súper necesario hoy por hoy, pues que la educación y en general la vida se ha vuelto un poquito inestable y pues a veces tenemos que dar clases desde la casa, o desde la oficina o desde algún otro lugar y no necesariamente ya estando en el aula. Además, y súper importante para todo formador, para todo profesor, que estoy bastante segura que es el gran perfil de todos los que nos acompañan hoy día, es la facilidad de hacer una corrección rápida y de poder brindar un seguimiento o una retroalimentación y una retroalimentación y en consecuencia el seguimiento adecuado a nuestros estudiantes. Ver cómo les va con las calificaciones, ver qué puntos debemos reforzar, ver qué puntos se han aprendido bien y que podemos continuar avanzando y en cuáles nos debemos detener. Entonces eso es un poquito, en líneas generales, todo lo que hace Gray Disco. Yo sé que suena como que mucho, como que es demasiado, y realmente lo es. Realmente hace todo eso y lo mejor es que lo hace de una manera súper sencilla, súper intuitiva, y por eso lo vamos a ver hoy día, para que hagamos un ejercicio y ustedes mismos vean que es súper sencillito de manejar. Entonces, un poco en líneas generales, tenemos la opción de corregir exámenes, tareas, tareas de todo tipo, con imágenes, sin imágenes, de texto que yo haya tipeado en un procesador, en una hoja de cálculo, en un procesador de texto, o que yo haya hecho en un papelito que yo haya hecho a mano y le tomé una foto, o que lo escanee también, ¿por qué no? Los chicos que tengan su escándalo podrían escanear y enviar el PDF, los que no, simplemente una foto con su celular y ya está. Y por supuesto, como les comentaba, también el código para todos aquellos que trabajen con programación o con lenguajes de programación. Entonces, básicamente, y como para tratar de hacer un pequeño flujo del trabajo que existe, es básicamente escanear o fotografiar los trabajos, esto lo pueden hacer los estudiantes, y también, súper importante, lo podríamos hacer nosotros. Bueno, digo nosotros, asumiendo en el caso que yo también soy profesora, entonces yo también, si tú estamos en físico, ya digamos, en clases presenciales, y tenemos los exámenes, yo puedo recolectar mis exámenes, los escaneo, y simplemente cargo todos a la plataforma. Si estamos cada uno en su casa, los chicos están en sus casas y no nos vemos, ellos hacen la carga directamente desde su escándalo, como les decía, o desde su celular, cualquiera de las dos formas. Una vez que califiquemos, mediante una manera muy dinámica, ahora lo van a ver, podemos calificar, bueno, se puede hacer una corrección automática, por supuesto, si tenemos una plantilla, pero también podemos hacer correcciones manuales y crear algo que nosotros llamamos rúbricas dinámicas, porque las podemos ir creando y mejorando, cambiando, modificando, rectificando durante todo el tiempo, sin necesidad de volver atrás y recalificar a algún estudiante. Ahí lo vamos a ver en vivo para entender un poquito mejor lo que estoy diciendo. Vamos a poder también después enviar las calificaciones a nuestros estudiantes de una manera muy simpática, con un correo electrónico que tenga toda la información que nosotros queremos, podemos omitir o aumentar algunas cositas, y podemos también exportar las calificaciones, ya sea para nosotros mismos, en un Excel o en un archivo CSV, como ustedes trabajen, o también, y en el caso de tener Gradescope integrado en sus aulas virtuales, como Moodle, como Canvas, también podríamos exportar las notas al libro de calificaciones del aula virtual con la que ustedes trabajen. Y finalmente, súper importante también, como les comentaba, el poder tener unas estadísticas sumamente detalladas. Y esto, no me voy a detener mucho aquí porque lo vamos a ver en vivo. ¿Listo? Entonces, un poco solamente para revisar qué es lo que vamos a ver hoy día y qué no, porque de hecho tenemos una hora y la sesión no nos va a alcanzar para ver muchos detalles. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito sobre cómo se crea una clase, cómo se crean las tareas o los ejercicios, cómo funcionan estas rúbricas dinámicas, cómo se hace la calificación, cómo se hace la actualización de las mismas, cómo podemos enviar a los estudiantes las notas, e incluso cómo podemos permitirles que ellos nos soliciten una rectificación de la nota, una reconsideración. Tiene un nombre distinto, yo sé, en cada institución, pero bueno, que nos digan que quieren un puntito adicional sobre algo o quizás no están de acuerdo con nuestro criterio, ¿no? Para que no los dejen saber, lo cual también GreatScope lo permite. Revisar un poquito las estadísticas. Vamos a hacer la vista desde los dos lados, desde nuestro lado de docentes y también vamos a verla desde el lado del estudiante. Por supuesto, vamos a mostrarles también toda la sección de ayudas y todos los recursos, los videos, tutoriales. Tenemos un canal entero en YouTube para que ustedes puedan acceder a todo lo que vamos a ver hoy día y lo que no también. ¿Y qué es lo que no nos va a alcanzar el tiempo para ver el día de hoy? No vamos a poder entrar a ver los detalles de cada tarea porque son varias tareas y hay muchos detallitos que revisar. Yo voy a revisar, a hacer una revisión general rápida, además no vamos a entrar mucho en muchos detalles. No vamos a hacer una carga detallada, es decir, todo el proceso de escaneo, pero les vamos a indicar en dónde pueden ustedes revisar los videos y vean cómo funciona exactamente este proceso de escanear y asignar el escaneo, prácticamente el PDF a cada uno de los estudiantes, cómo se puede hacer una agrupación. No vamos a ver tampoco mucho las tareas de programación hoy día, una revisión general. Y de hecho tampoco vamos a poder ver cómo funciona el tema de Gradescope integrado en sus aulas virtuales. ¿De acuerdo? Entonces con eso vamos a ver, vamos ya a la práctica, vamos a ver cuáles son los tipos de tareas que Gradescope soporta. Tenemos cinco tipos de tareas, los que tenemos en pantalla. Tenemos exámenes o pruebas. Aquí no sabía mucho si poner la palabra prueba porque algunos de ustedes lo llaman quiz, en otros casos control, pero bueno, nos referimos acá a una prueba un poco más corta que un examen como un parcial o un final. Tenemos las tareas o conjunto de problemas. Tenemos hojitas de burbujas, como estas que se toman en los exámenes, se utilizan en los exámenes de admisión o cuando tenemos grupos muy grandes y nos piden que marquemos las burbujitas. Las tareas de programación y las tareas en línea. De estas cinco tareas, y vamos a hacer la diferencia de una vez, yo a lo largo de la sesión voy a ir haciendo algunas distinciones sobre las características del producto, pero las dos primeras, los exámenes y pruebas y las tareas o conjunto de problemas, estos van a estar disponibles o están disponibles, mejor dicho, desde ya para todos ustedes. Ustedes pueden entrar ahora mismo a Gradescope.com, crear su usuario, su contraseña, y pueden hacer uso, pueden ir probando ya estas dos herramientas. ¿Qué pasa con las otras tres? Las otras tres, las hojas de burbuja, las tareas de programación y las tareas en línea, están disponibles para nuestra versión completa, o mejor dicho, nuestra versión de paga, la que tiene una licencia. Y esta licencia se hace a nivel institucional, se gestiona mediante sus instituciones, los encargados, los responsables, con nuestro equipo de ventas. Así que vamos a hacer una revisión general, más para que ustedes lo sepan desde ya. Estas dos opciones son las que pueden ir probando. Y son las que vamos a revisar hoy día un poquito más a detalle también, ¿de acuerdo? A pesar de que estas últimas opciones, regreso por aquí, a pesar de que estas últimas opciones no están libres en esta versión gratuita, pues igual ustedes pueden acceder a todos los recursos y ver cómo funcionan sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se queden con las dudas, pueden también curiosear un poquito por ahí. Veamos un poquitito brevemente qué es lo que hace cada una de ellas. Nuestros exámenes o pruebas tienen una pista como esta. Yo he puesto aquí una imagen, un screenshot súper pequeñito, solo para tener una idea global, pero lo vamos a ver en la práctica. Pues nos va a permitir tener una plantilla donde nosotros ponemos las preguntas y dejamos un espacio para las respuestas, que es más o menos lo que sucede en la vida real. Dejamos la respuesta para que el estudiante nos escriba ahí, nos ponga el detalle, realice su gráfica o lo que tenga que hacer, y después pasaremos a corregirlo. Vamos a ver las tareas. ¿Qué hacen las tareas o los conjuntos de problemas? Estas nos permiten, como vemos acá en esta imagen, yo de hecho solo estoy mostrando algunas cositas, pero en realidad podemos hacer muchísimo más, ¿de acuerdo? En las tareas aquí tenemos la opción de que le demos una plantilla, ¿por qué no? Parecida la del examen o la prueba a mi estudiante, para que ellos puedan completar en los espacios en blanco, pero también podría ser que simplemente les decimos las preguntas o las preguntas van por un correo electrónico o las preguntas las ponemos en el campus virtual, qué sé yo, y el estudiante las resuelve en su hojita, como lo tenemos acá, y aquí se escanea o se escanea o se toma una fotografía. María me dice que se ve muy pequeña la pantalla, son imágenes muy pequeñitas, María, en realidad, yo sé que posiblemente no se vean, pero no te preocupes que no vamos a hacer mucho, son solamente ilustrativas. Ahora ya las vamos a ver en grande con la pantalla, con la plataforma en sí, no te preocupes. Tenemos también las hojitas de burbuja, sí, esta la he puesto más chiquitita todavía porque creo que todos estamos familiarizados con ellas, nuestras burbujitas para marcar, esta recuerden, a partir de esta opción ya es de las opciones de pago. Tenemos las tareas de programación, código, lenguajes de programación total para aquellos que nos acompañen desde departamentos de ciencias de la computación, ingeniería informática, ingeniería de sistemas. Aquí las tareas de programación permiten hacer la corrección, no solo del código de manera manual, sino también mediante un corrector automático y además también tener la opción de validar la similitud de código que podría haber entre un estudiante y otro. A los que están familiarizados con Turnitin Feedback Studio o Turnitin Originality o cualquiera de los productos que tenemos para la comprobación de similitud de texto, pues es algo parecido. Así como en Turnitin Feedback Studio, por ejemplo, hacemos la comparación de similitud de textos, acá lo que hacemos es la comparación de similitud de código entre los estudiantes de esa clase para ver si alguno pues se prestó la tarea o un pedazo de la tarea de otro estudiante. Y finalmente las tareas en línea, que son un tipo de tarea que nos va a permitir que nosotros creemos, carguemos las preguntas y pongamos el tipo de respuesta que esperamos. Si queremos una respuesta de desarrollo para que nuestro estudiante escriba, redacte un fragmento de texto, un párrafo, si queremos una respuesta corta como una palabra, un par de palabras, si queremos que seleccione alguna opción de una lista desplegable, queremos que marque una opción, que cargue una imagen. Entonces ya aquí tenemos que hacer la tarea como tal dentro mismo de Gradescope y acá también el estudiante lo va a resolver. Entonces estas tres últimas opciones, reitero, son las opciones que están disponibles en nuestra versión de pago, en la versión completa. Entonces sin más, ahora sí, y con esta pequeña introducción, vámonos a Gradescope. Entonces me voy a un navegador, listo, www.gradescope.com Aquí Javier me va a ayudar poniéndoles el enlace para que ustedes lo tengan a la mano, porque sé que el nombre no es muy fácil de recordar a veces. Gradescope, fíjense como con la Gradescope, con la E al final, porque a veces nos comemos esa E. Entonces nada, aquí yo ya tengo mi cuenta creada y voy a iniciar sesión, pero para ustedes, que seguramente la mayoría de ustedes todavía no tienen una cuenta, entonces vamos a crear una. ¿Cómo creamos una cuenta? Súper sencillito, nos venimos al botón de sign up, al botón que tengo en blanco aquí, clic encima, nos va a llevar hasta la parte final de la pantalla y acá nos vamos a inscribir, en este caso como instructores, como profesores. También un estudiante podría inscribirse aquí, ¿de acuerdo? Pero el estudiante va a tener que matricularse en la clase que ha creado previamente un instructor. Entonces nos venimos a instructor y aquí vamos a poner o vamos a crear un usuario. De hecho, alguno de ustedes, si me ayuda, por favor, a ver en la línea del chat, alguno de ustedes, ayúdenme por favor de qué institución nos acompaña. Yo sé que me lo han puesto al comienzo, pero si me ponen por favor en este momento en la línea del chat, del nombre de la institución, por favor. Universidad Nacional de Colombia. Ok, entonces vamos a utilizar. Muy bien, a ver, se me han pasado súper rápido porque el chat está, está muy, está muy, está corriendo bastante, entonces no alcanzo a leer. Alexandra, ay, se me pasó súper rápido. Tenemos por ahí muchos de la Universidad Nacional de Barranca. Andrea, tenemos por ejemplo. A ver, Andrea, dame, dame un nombre, Javier, ayúdame por favor, vamos a crear, no vamos a crear la cuenta, Andrea, no te preocupes. Juliana con doble L. Juliana el apellido. Sí, apellido Juliana. L, 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 U, así está bien, así está bien, digo, como que la cuenta vamos a crear. Perfecto, listo. Andrea, me voy a inventar en este momento, no te preocupes, no voy a crear tu, no voy a crear una cuenta, solamente es para el ejemplo. Voy a hacer las veces que tu correo es, Javier, ayúdame, cuál es el nombre de la institución, una vez más. Unab, así, arroba unab.com, punto edu.com. Listo, entonces aquí, lo que vamos a hacer ahora, luego de poner el nombre, el apellido y el correo electrónico, vamos a poner el nombre de la institución. Es Universidad Nacional de Barranca. Y como ven, ahí está. Entonces yo empecé a tipear, y como vieron, se empezó a autocompletar, y ya tengo aquí a la Universidad Nacional de Barranca. Lo que les recomendamos siempre, por favor, bueno, súper recomendable siempre trabajar con sus correos institucionales. Para nosotros no es ningún problema, digamos, trabajar con una cuenta Gmail o Hotmail, pero es un poquito más rápido de identificarlos a ustedes, y habilitarles la cuenta, si los podemos asociar con su institución. Y como ven, el nombre de la universidad ya estaba acá, y el nombre de cualquier otra institución, y de muchísimas instituciones, ya está acá, y les sugiero que siempre lo busquen. En el caso que su institución, miren, Unicamp, Unicef, encontramos diversos tipos de instituciones y universidades. En el caso que su universidad no esté, por ejemplo, en mi caso yo estoy en la Universidad Tournitin, y vamos a ver, Universidad Tournitin, si no la encuentra, como ven aquí, entonces me da la opción de añadirla. Tengo la opción de Add Universidad Tournitin. Esto solamente en el caso, si ustedes no encuentran su institución. ¿De acuerdo? Y con este dato, sí, con este dato, entonces simplemente le damos de alta la cuenta. Yo no lo voy a hacer. Andrea, si tú gustas, después por supuesto puedes darle de alta tu cuenta. Gracias por facilitarnos tus datos para hacer este ejemplo. Entonces recuerda, su nombre, apellido, correo electrónico, súper recomendable, el institucional, y de la lista seleccionar el nombre de su institución. ¿Correcto? Entonces yo con eso, bueno, vamos a irme, yo me voy hasta arriba, y yo voy a iniciar mi sesión, en el botoncito de Login. Como ven, yo ya tengo aquí mi correo electrónico y mi contraseña que están guardados. Voy a iniciar sesión. Y estoy dentro de mi plataforma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, el panel es bastante sencillo. Todos los cuadrados, los bloques que están viendo en mi pantalla son clases, son distintas clases que yo tengo. Entonces acá tengo una clase que se llama Teoría del Conocimiento, una clase que se llama Great Escobie, podría tener diversas clases por aquí. En el lado izquierdo de la pantalla vamos a tener un panel que en este momento todavía no nos muestra nada porque estamos en una pantalla inicial, pero aquí es donde vamos a tener todas las opciones. Muy bien. Entonces vamos a hacer el recorrido paso a paso, pasito a pasito, como debería ser en la, como sucede en la vida real en realidad. Y lo primero que pasa es que nos asignan una clase o que tenemos una clase cada ciclo. Entonces, ¿qué hacemos? Súper sencillo, como lo vemos acá, crear un nuevo curso, Create a New Course, o también podríamos hacerlo aquí en la esquina inferior a la derecha, en el botón verde que también dice Create Course. El botón verde, yo sé que todo se ve verde, ¿no? Entonces quise decir el botón que está en la esquina inferior a la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a crear un nuevo curso. Vamos a ponerle un número o un código y el nombre. Regularmente, pues yo sé que los cursos los manejamos por nombre, pero siempre estos también tienen el código, el código que aparece en el plan de estudios. Entonces, no sé, ayúdenme ustedes, por favor, alguno de ustedes una vez más, con un curso que estén dictando sobre la línea del chat, por favor. Un cursito que tengan, que tengan a cargo en este momento. A ver, por favor, ayúdenme con un curso. Se me pasa súper rápido. Finanzas de empresas. Ok, perfecto, Aileen, muchísimas gracias. Se alcancé a leerlo porque están súper, súper participativos, por lo cual les agradecemos un montón. Entonces, mi curso se va a llamar Finanzas de Empresas. Le voy a poner aquí el nombre primero. Finanzas de empresas. Listo. Y voy a ponerle, pues por aquí, no sé, este es el curso de finanzas, este, no sé, 101, o el código del curso. Ya está. Si tenemos una descripción, lo ponemos aquí. Sí, bueno, acá vamos a tener que poner el término. Estos términos, como ven, están expresados un poquito según el calendario americano. Entonces, ustedes lo pueden tomar de manera referencial. Yo le voy a decir que es el curso de primavera, del año 2000, no, vamos a ponerle summer, de verano, de este año, 2021. Y acá, por defecto, ya me va a aparecer el nombre de la universidad o la institución en la que estoy registrada. Yo estoy registrada en la universidad Gradescope University. Ustedes ya les va a aparecer aquí el nombre de la institución. Con la cual se registraron. Aquí tenemos esta opción o este botoncito que dice permitir a los estudiantes que se matriculen mediante un código. Esto lo que va a hacer es generar un código alfanumérico. Creo que son de 6, 6, 8, 6 caracteres, 6, 6, 6 de longitud, 6 dígitos de longitud, para que el estudiante, una vez que cree su cuenta, con este código se matricule o se inscriba en el curso. ¿De acuerdo? En este caso, si no queremos hacerlo, pues simplemente nosotros podríamos matricularlos con una lista de estudiantes que lo vamos a ver también en breve. Para los fines de mi ejemplo, yo no le voy a crear un curso, no le voy a crear un código, perdón, y simplemente le digo crear curso. Y ya está. Se creó mi curso. Aquí está, que se cargue la pantalla. Perfecto. Y ahora sí, pues estamos en una especie de panel principal o en un dashboard. De hecho, aquí tenemos nuestro panel con algunas opciones. Tenemos el dashboard, el que tenemos enfrente, donde vamos a ver todas las actividades que estén pendientes. Tenemos una siguiente opción, que son las tareas o las asignaciones que vamos a ir creando. En este momento no hay ninguna. Tenemos el roster o la lista de estudiantes. Aquí es donde vamos a poder ir agregando participantes. ¿Sí? ¿Por qué digo participantes? Porque en este momento, como ven por defecto, estoy yo como profesora del curso. Yo en este momento estoy como profesora de finanzas 101 y mi rol es instructora. Entre los roles que podría haber, tenemos estudiante, instructor, un profesor asistente o un asistente de cátedra y también podríamos tener un participante en modo de lectura para que vea lo que hay aquí, además que no necesariamente tenga acceso a modificar o a rectificar alguna nota. Quizás para una auditoría, para una revisión, para una supervisión, qué sé yo. Entonces son un poquito los roles que tenemos. De momento entonces estoy solo yo como profesora y después ya vamos a agregar algunos cuantos estudiantes y veremos cómo funciona. Las extensiones, pues nos permitirán agregar un tiempo para dar una mayor facilidad a los estudiantes, agregar un lapso de tiempo y en las opciones del curso, aquí podríamos tener acceso una vez más al nombre si queremos agregar la descripción y todas esas opciones que hemos visto al inicio para crear el curso. ¿De acuerdo? Entonces, con eso pues nada, vámonos de frente a las assignments o las tareas. De hecho, y aquí solamente como un dato, en el caso que no nos sentamos muy cómodos con el idioma inglés, de momento la plataforma sí que está en inglés. Seguramente pues ya pronto, antes de fin de año posiblemente, ya la tengamos también disponible en español. Pero sí, no nos sentimos muy cómodos y preferimos verlo en español. Siempre tenemos la opción de utilizar el traductor del navegador y que nos da una traducción bastante cercana, bastante precisa en realidad. Entonces, si ustedes también sé que es algo que suelen hacer eventualmente, cuando también entró un ítem en Feedback Studio, tenemos la plataforma en inglés, pueden utilizar la opción de traducir a español si se sienten más cómodos así. ¿De acuerdo? Yo voy a dejarlo de momento en inglés, me es más cómodo así, por ahí me dicen que no se puede. Aquí, de repente un poquito, Abraham, yo estoy en este momento con Google Chrome, de repente depende del navegador, ¿es posible? Como ves, sí, sí se hace la traducción, entonces no hay problema. Depende un poquito de ustedes cómo lo sientan mejor. Si en español o en inglés, como a ustedes les guste más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar creando una asignación. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? En el botoncito verde que tenemos aquí o en el botón de la esquina inferior a la derecha una vez más. Listo. Crear asignación. ¿Qué tipos de asignaciones tenemos? Las cinco que acabamos de ver, bueno, hace unos minutitos, ¿no? Los exámenes, las tareas y las tres últimas opciones que recordemos están disponibles en la versión completa. Mi examen o prueba, un poquito este es el screenshot que vimos y por ahí me decían que estaba súper chiquitito, pues de aquí lo tomé, porque sí está chiquitito. Acá nos da la descripción de en qué consiste un examen, una prueba. Tenemos muchísimas ayudas en todas partes para que podamos aprender un poquito más a detalle en qué consiste un examen o una prueba y poder leer toda la documentación. Si le damos clic nada más, nos lleva a la documentación para que ustedes la puedan leer. Vamos a las tareas o el conjunto de problemas donde el estudiante podía también escribir a mano y tomar una fotografía con su celular, ya está. Nuestras hojas de burbujas para marcar las opciones, las tareas de programación y las asignaciones en línea. ¿Listo? Y yo voy a utilizar hoy día esta opción de un examen o prueba y para que veamos un poquito la diferencia de qué es lo que podemos cargar, aquí les muestro, por ejemplo, que yo tengo aquí, este es un examen, una prueba. Sí, está en inglés, yo sé. Las disculpas del caso. Vamos a tratar de tener ejemplos en español próximamente. Entonces, pero bueno, acá tengo un template de un examen donde el estudiante va a poder poner su nombre, su identificador. En muchos casos yo sé que las evaluaciones son anónimas, entonces el estudiante va únicamente con un código o con un código que se le asigna solamente a esa evaluación, ¿no? Acá hay un espacio para que el estudiante pueda responder las preguntas o para que pinte, para que marque aquí algunos estados en este mapa. Tenemos preguntas de química por aquí, tenemos un poquito de todo. Entonces, este es un examen. ¿Cómo se vería más o menos este examen resuelto? Una vez que yo ya como profesora lo escaneé, de repente estamos en un ambiente ya presencial, entregué las hojas de evaluaciones a mis chicos, ya hicieron su examen y ahora yo tomé todos y los escaneé. Y es más, no tengo que escanearlos de uno en uno, los puedo hacer un escaneo en lote, puedo poner todos mis exámenes y hago los escaneo. Si son poquitos, de repente de 10 en 10, de 20 en 20, si son muchos, pues de repente un lote de ciencia mucho, pero de repente los cargamos en lotes de 20. Yo acá tengo, por ejemplo, un lote con 10 exámenes. Como ven, ya están con nombres, con las respuestas, con algunos casilleros o con algunas opciones marcadas en el mapa. Ahí están las opciones marcadas. Y si se dan cuenta, tengo aquí un lote de exámenes. He cargado un lote junto. Entonces, esto también es súper válido y por eso les decíamos que el Ruriscope nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a ahorrar tiempo. Porque no tenemos ni siquiera que darnos la molestia de escanear uno por uno e identificarlo. Seguramente ya se están preguntando ¿Y cómo así escaneamos todo junto? ¿Cómo se le asigna ese examen al estudiante? Es súper, súper. Ahora lo van a ver cómo funciona porque hacemos el reconocimiento de este fragmento, del nombre o del código. Entonces, lo reconocemos y lo asociamos al examen que corresponde. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto sería en el caso, por ejemplo, de un examen. ¿Qué pasaría en el caso de una tarea? Por ejemplo, de repente mi tarea fue algo muy breve, como esto, donde les dije, tenemos tres preguntas y básicamente acá los estamos mandando al libro. Les decimos en el capítulo uno, ese es el ejercicio tres, en el capítulo uno, el 7A, el 7B. Y bueno, les está indicando cuáles algunos de los puntos del libro para que puedan resolverlo. Entonces, podría ser así de breve. También podría ser que les dejen el espacio. No hay ningún problema. Podría ser de cualquier forma. En realidad podría ser de la manera más fácil. Podría ser que esto incluso ustedes lo hayan hecho a mano y lo escaneen y también les faciliten a los estudiantes aquí las instrucciones. ¿Cómo se verían las tareas? De esta tarea, por ejemplo, aquí ya mi estudiante hizo la resolución, la hizo en su papelito. En este caso es un papel con líneas, rayado, ¿no? Con huequitos. Sí, no hay problema. Y simplemente le ha tomado una fotografía. No tiene que, además acá, la siguiente pregunta que deben estar pensando y en qué orden lo resuelve, como él quiera. Si quiere poner el 1 al lado del 2, si quiere lo pone cada uno en una hoja distinta, como él quiera. Igual lo vamos a identificar. Entonces aquí, pues lo he hecho, tres preguntas les ha resuelto en la primera hoja y dos preguntas las ha resuelto en la segunda. Entonces, de cualquiera de las formas, pues va a ser siempre válido y de cualquier forma lo vamos a reconocer. ¿Listo? Entonces, más o menos así sería el mecanismo. Yo voy a hacer, vamos a hacer el ejercicio y día completo de este examen. ¿De acuerdo? Entonces, voy a regresar a Gradescope. Aquí estamos. ¿Listo? Entonces, elijo la opción de examen o prueba. Le decimos siguiente, próximo. Vamos a ponerle un nombre a la tarea. O bueno, en este caso, pues a este examen. Yo estoy un poquito más familiarizada con la plataforma en inglés. Le vamos a poner, no sé que este es mi examen parcial y de hecho le voy a poner la fecha que dios hoy para acordarme. Hoy es 18. Hoy, examen parcial. 18 agosto. Listo. Acá vamos a seleccionar el template. Aquí voy a seleccionar mi plantilla. Entonces, yo tengo mi plantilla por aquí. Exámenes. Este es mi template. Aquí está. Lo voy a cargar y me está preguntando quién va a subir las presentaciones. En el caso que sea el estudiante. Bueno, tenemos las dos opciones como pueden ver. El profesor, que sería yo, que tengo todos los exámenes. Yo los voy a escanear todos y los cargo toditos. O el estudiante. En el caso que sea el estudiante, tenemos aquí algunas opciones que tener en cuenta. Por ejemplo, las fechas de inicio y de fin. Quiero que esta evaluación esté disponible desde hoy. Incluso le puedo poner la hora. Desde hoy día a la una. Desde hoy a la una. y que esté disponible hasta este numerito de aquí. Esta opción es un poquito el resultado de hacer la traducción con el traductor del navegador. ¿De acuerdo? Este número que ha salido acá en letras en vez de números. Entonces, ahí no le vamos a decir que este examen yo lo voy a tener disponible hasta el 21 a las 6 de la tarde. Ya está. ¿Queremos permitir envíos tardíos? Sí o no. Eso depende de ustedes. Si quieren darles un tiempo adicional a los chicos porque de repente alguno no puede entregar. Depende de ustedes. Y aquí todo depende de la normativa que ustedes utilicen con sus alumnos en clases. Va a haber un tiempo límite. ¿Esto qué quiere decir? Si una vez que empezaron va a haber un tiempo límite. Si bien es cierto estamos poniendo desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible podría ser que yo empiece hoy día pero una vez que empecé no sé voy a tener solo 120 minutos antes de que se termine o que se me cierre la opción. Entonces también si ustedes gustan pueden poner un tiempo límite. Listo. Hay algunas otras opciones aquí. Vamos a ver si queremos que los estudiantes puedan ver la plantilla para que la descarguen o simplemente puedan cargar las respuestas. Entonces si queremos también un envío grupal sí podría ser que yo hice mi bueno en este caso es un examen posiblemente sí tenga que ser individual pero de repente si es una tarea y es en grupo yo estoy trabajando no sé con mis compañeros con Javier Sánchez entonces yo voy a poner aquí cuando yo haga la carga sí yo también busco a mi compañero e indico que yo hice la tarea con él para que así los dos podamos tener la calificación. Listo. Entonces con eso básicamente tengo mi plantilla y le vamos a decir crear asignación. Ahí ya está. Listo. Entonces aquí tenemos aquí tenemos el template. Listo. Ya se cargó lo mismo que acabábamos de ver en el pdf. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un esquema el esquema que nos va a facilitar la calificación. Ahora sí es que vamos a ver cómo es que Gradescope va a encontrar las respuestas en estas hojas escaneadas en estos pdf muy sencillito vamos a crear un esquema acá le vamos a decir bueno tenemos tenemos dos opciones el verlo en español me está confundiendo un poquitito creo que lo vamos a van a disculparme por favor si lo dudo porque nunca lo había visto en español entonces vamos a crear el nombre o la región esto es la forma en que vamos a seleccionar a quién le pertenece qué examen así está encargados todos en lote le damos clic aquí crear el nombre o la región y miren lo que apareció un rectángulo en color amarillo donde yo voy a seleccionar el espacio en el cual perdón el espacio en el cual mi estudiante debería ingresar su nombre más o menos entonces se asume que en esta raída mi estudiante va a escribir su nombre si no queremos el nombre o si además del nombre queremos el ID también lo podemos marcar entonces aquí mi estudiante va a ingresar su código por ahí más o menos tampoco tiene que ser preciso lo mismo que hemos hecho para la sección y esto es lo que va a hacer que Gradescope pueda detectar a quién le pertenece esta evaluación este escaneo ahora vamos a crear lo mismo para cada una de las preguntas entonces qué hacemos aquí vamos a crear nuestro esquema le voy a decir que quiero poner una nueva pregunta apareció un rectángulo un casillero un casillero en color verdecito como lo están viendo acá y esta yo quiero que sea mi primera pregunta para esto que me dice para la primera pregunta que me dice cuál es la integral de X y yo estoy marcando un espacio donde más o menos pues va a ir la respuesta en este espacio de acá en el lado derecho en mi esquema vamos a poner el nombre estas van a ser estas van a ser mis preguntas de cálculo cálculo tiene dos subpreguntas la integral y en este lado la derivada entonces le voy a decir que dentro de las preguntas de cálculo me creé dos subpreguntas la pregunta de integrales y otra más que es la pregunta de perdón de derivadas listo voy a acomodarlo vamos a acomodarlo un poquito por acá listo ahí yo quiero que vaya la respuesta de mi segunda pregunta esto no tiene que ser preciso yo lo estoy haciendo más o menos y también vamos a poner el puntaje qué puntaje le voy a poner pues el mismo que ya tengo en mi examen yo hice mi examen y dije que la pregunta de integral vale tres puntos lo ponemos aquí tres puntos y mi pregunta de derivada también tiene tres puntos listo ahí están mis seis puntos vamos a la siguiente pregunta en este caso tengo una pregunta de geografía donde me está diciendo que marquemos los estados de Dakota dos estados Dakota del norte Dakota del sur así que le ponemos una nueva pregunta en este caso de geografía listo una vez más tenemos el espacio donde debería ir mi respuesta debería ir más o menos por acá de acuerdo entonces yo voy a ir creando este esquema este es mi esquema los rectángulos que yo estoy acomodando sobre cada una de las preguntas y así puedo continuar después con la pregunta de química que en este caso tiene dos una para la estructura de Lewis y otra para los gases nobles entonces vamos a ir creando nuevas aquí la de química preguntas de química que va a tener dos subpreguntas de acuerdo entonces para eso yo voy a irme a otra a otro curso si vamos a irnos a otro curso ya no importa aquí salir vamos a ir a otro curso donde yo ya tengo el esquema creado completo bueno no es otro ese es el mismo en realidad vamos a irnos hasta aquí al inicio a mi curso que se llama Great Scope 2021 listo perfecto entonces acá vamos a ver el outline es el mismo de acuerdo es el mismo ejemplo que acabo de usar con ustedes solamente que aquí ya tengo mi esquema completamente creado como pueden ver mis preguntas de cálculo mis preguntas de geografía la de química dejé un espacio grande para la primera y para la segunda también aquí y los puntajes también de acuerdo entonces mi esquema ya está completito lo guardamos save outline perfecto y tengo acá el mismo esquema entonces vamos a empezar a corregir de acuerdo aquí lo único que me estoy saltando y que no lo vamos a tocar hoy día un poco por el tema de tiempo es todo el proceso de la carga de los escaneos y de asignar cada documento al estudiante pero no es que no lo estemos tocando porque sea algo muy complicado sino un poquito por el tiempo no se preocupen que ustedes van a tener acceso a revisar los videos exactamente de la carga y van a ver y van a ver que es un proceso también sumamente sencillo entonces aquí vamos a empezar a calificar cada una de las preguntas y acá podemos hacerlo como ven el esquema pues según el que hemos hecho nos muestra las preguntas por cada pregunta vale la redundancia la de integral y la de derivada y esto por una razón y es seguramente algo que ustedes hacen cuando corrigen sus tareas sus trabajos sus exámenes si tienen grupos pequeños seguramente ustedes también agradecen mucho que les haya tocado un grupo chiquito y que pueden hacer una revisión más rápida pero cuando tenemos grupos muy grandes sabemos que es un poquito tedioso y que pues nada a veces es el mismo efecto de fatiga hace que califiquemos con un criterio un poquito distinto al primer estudiante que al último asumiendo que son 80 exámenes posiblemente para el estudiante número 80 ya estamos un poquito más agotados o nos dimos cuenta un poco tarde que fuimos muy exigentes con los primeros y con los últimos ya no y queremos solucionarlo y ya no queremos dar marcha atrás entonces se presentan todos estos temas que estoy muy segura que les pasan frecuentemente también y si no por favor corríjame o ayúdenme para no sentirme mal o no sentirme sola durante el chat en el chat por favor yo sé que Sal es un patrón yo también he sido muchos años profesora y he corregido trabajos grupos muy grandes y sabemos que esto podría ser tedioso entonces lo que vamos a tener aquí es la opción de hacer una corrección horizontal pregunta por pregunta cómo lo vamos a hacer voy a seleccionar mi pregunta de integral y aquí viene un tema muy interesante que es la creación de una rúbrica dinámica entonces veamos aquí qué es lo que qué es lo que tengo en la pantalla tengo la pregunta 1 y miren por dónde se ha ubicado es la sección que yo ya había seleccionado en mi esquema en el que habíamos diseñado en ese rectángulo ese que yo marqué ahí precisamente se ha ubicado la respuesta entonces la ha detectado totalmente entonces acá estamos viendo la integral de x un medio x al cuadrado más c es correcto entonces aquí yo tengo la calificación tengo incluso un comentario yo le voy a decir que esta es la respuesta correcta pueden ustedes modificarlo listo respuesta correcta y como está correcta pues le voy a dar el puntaje total que son los tres puntos cómo le doy los tres puntos simplemente seleccionando el número uno que es la opción que no le resta nada como ven está restando cero puntos en este caso aquí donde tenemos las características de la rúbrica mi rúbrica está con puntaje negativo entonces va a empezar a restar en vez de aumentar y esto va a depender muchísimo del curso que ustedes tengan y de la forma de calificar que ustedes tengan entonces yo prefiero partir del puntaje más alto y empezar a restar si ustedes quieren hacerlo al revés hacerlo de manera positiva pues también es válido por defecto Gradescope se los va a poner como rúbrica en negativo ¿de acuerdo? pero es totalmente personalizable así como poner un mínimo y un máximo ¿no? para que nunca tenga menos de cero ni nunca tenga más de la nota máxima que ustedes pongan que sé que sabemos que eventualmente pues un punto más por alguna razón o algún descuentito adicional no lo sé ¿no? entonces también podemos poner un límite una nota menor y una nota mayor máxima perdón entonces mi respuesta en este caso es correcta ok perfecto todo bien me voy a la siguiente pregunta ¿de acuerdo? acá en la esquina en la parte inferior de mi pantalla pueden ver que estoy en el examen 1 de 20 son 20 documentos que yo cargué me voy al siguiente listo estoy en el 2 de 20 y acá tengo que la respuesta que ingresó este estudiante si quiero saber quién es puedo poner el mouse encima del número 2 y acá puedo ver el nombre de mi estudiante estoy en la esquina inferior derecha perdón izquierda de mi pantalla aquí puedo ver el nombre y aquí veo que mi estudiante pues le faltó el 1 medio así que voy a agregar un item a mi rubrica add rubric item y le voy a decir que faltó el 1 medio ¿de acuerdo? y acá vamos a ver cuánto le descontamos porque le falta el 1 medio yo le voy a decir acá que quiero restarle un punto le voy a poner uno por defecto dado que está en negativo y lo que va a ocurrir cuando yo presione el número 2 es que se va a descontar de los 3 puntos ahora me quedan 2 ¿correcto? entonces estoy haciendo el descuento del que hablábamos vámonos a la siguiente pregunta ¿cómo me voy a la siguiente? aquí en la barra en la barra inferior a la derecha le digo siguiente pregunta sin calificar o next and great en este caso tengo un medio x al cuadrado más c que está bien entonces ¿qué voy a hacer? voy a seleccionar la primera opción en la cual tengo la respuesta correcta y el puntaje va a ser de 3 puntos ¿sí? para hacerlo más rápido ¿o para qué tengo estos dos botones? de hecho cuando yo pongo el mouse encima de next and great me sale el acceso rápido que es la letra Z yo ni siquiera tendría que trabajar con el mouse básicamente podría trabajar con el teclado y avanzar más rápido ¿cuál es la diferencia ahora entre next y next sin calificar? o sea entre el siguiente y el siguiente sin calificar que esto permitiría por ejemplo en el caso que en el curso tenemos dos profesores uno es mi compañero Javier mi profesor Javier y yo entonces somos dos profesores y los dos estamos calificando o de repente Javier es el profesor titular y yo soy la profesora asistente y los dos estamos calificando esto va a permitir que nunca los dos califiquemos la misma evaluación en simultáneo sino que simplemente si yo le digo siguiente se va a ir al siguiente cualquiera que sea y el siguiente and great se va a ir al siguiente que esté sin calificar de tal manera que si Javier ya calificó otras evaluaciones pues no tengamos que repetir el proceso y aún así ahorremos tiempo ¿de acuerdo? entonces me voy al siguiente que en este caso como estoy calificando sola va a servir para exactamente lo mismo pero cuando tengamos más de una persona calificando ahí va a ser muy útil aquí tenemos un medio x al cuadrado acá lo que nos ha faltado es la constante ¿sí? así que vamos a agregar un item a la rúbrica y le ponemos el detalle faltó o falta la constante de hecho miren voy a aprovechar y voy a poner mi comentario esta vez en negritas ¿sí? en negritas bold y acá le voy a poner faltó la constante podemos poner comentarios en negritas en itálico como código o también como código en látex para los que están más familiarizados con programación listo acá le voy a decir que le voy a restar no sé le voy a restar dos puntos ¿de acuerdo? y presionamos el número 3 entonces este estudiante va a tener el puntaje de 1 sobre 3 me voy a la siguiente veamos que encontramos en la siguiente está pensándolo siguiente aquí está x al cuadrado entonces aquí le han faltado las dos cosas puedo utilizar que le faltó el 1 medio y también le faltó la constante y de hecho voy a dejar mi mouse aquí sobre la pantalla para que vean que también lo puedo hacer con el teclado ¿de acuerdo? miren estoy activando y desactivando el número 2 y el número 3 entonces le faltó el 1 medio con el número 2 y le faltó la constante con el número 3 entonces es súper fácil hacerlo con el teclado también listo entonces en este caso tiene 0 puntos siguiente me voy con la letra Z al siguiente aquí no hay respuesta pues entonces vamos a agregar un nuevo item a mi rúbrica no sé le podemos poner un comentario o le podemos preguntar ¿qué pasó? ¿no estudiaste? no lo sé vamos a ponerle aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? listo y le vamos a descontar claramente en este caso los 3 puntos ya está y le pongo 4 vámonos al siguiente aquí tenemos una respuesta correcta así que sería la opción 1 me voy al siguiente ahí está tenemos nos faltó la constante el número 3 perfecto entonces miren la rapidez con la que estoy corrigiendo acá nos faltó el 1 medio 2 y me faltó también la constante 3 siguiente y todo lo estoy haciendo con el teclado en este momento aquí no hay respuesta el número 4 siguiente y así podemos ir avanzando aquí igual me faltó el 1 medio y me faltó la constante entonces fíjense aquí vamos a hacer vamos a hacer un cambio para que esto no sea muy aburrido a los que les ha faltado 1 medio y les ha faltado la constante les estoy restando 3 puntos y seguramente algunos de ustedes ya se han dado cuenta que al alumno que puso x al cuadrado tiene 0 y también el que no puso nada tiene 0 entonces yo en este momento me doy cuenta y digo ok creo que no estoy siendo muy justa porque a los que no pusieron nada les estoy poniendo les estoy descontando los 3 puntos pero a estos estudiantes que si hicieron algo pues de repente si les puedo consignar un poquito el puntaje así que voy a rectificar mi rúbrica y acá en vez de descontar 2 puntos a los que les faltó la constante les voy a descontar solamente 1 entonces ¿qué va a pasar? que a todos los anteriores aquí ya vamos como ven aquí 10 de 20 a todos los anteriores que yo les había descontado 2 puntos porque les faltaba la constante en este momento se ha actualizado y no tengo que volver a mis 10 exámenes anteriores y rectificarlos y eso que son 10 imagínense si estuviéramos ya en 80 y en el número 80 me doy cuenta que cometí ese error y no fui muy justa en la calificación pues esto automáticamente ya corrigió todas las evaluaciones o todas las correcciones previas ¿de acuerdo? entonces me voy al siguiente y así listo x al cuadrado aquí le faltó la constante le faltó el 1 medio siguiente y así sucesivamente podemos continuar ¿de acuerdo? entonces podemos hacer la revisión súper súper rápida yo voy a irme a otro a otra tarea en realidad me voy a ir a otro al mismo examen pero uno que ya lo tengo completamente corregido para que ustedes vean cómo se ve una vez que ya está vamos a calificar las admissions aquí está bueno el outline es el mismo el esquema perdón es el mismo ya está todo corregido el 100% mi pregunta de integrales mi pregunta de derivadas mi pregunta de geografía química está todo listo al 100% incluso salen mis iniciales porque fui yo la profesora que lo corregí y vamos a ver qué más se puede hacer acá en la parte de abajo tengo la opción de bueno primero acá veamos review breaks vamos a revisar las notas y lo que tenemos aquí son nuestras estadísticas detalladas tenemos la nota mínima tenemos la media la nota máxima la desviación estándar tenemos pues aquí toda mi lista de estudiantes sus puntajes este ojito indica quienes ya vieron su resultado en este caso pues soy yo mi usuario estudiante que ya vi mis resultados podemos aquí descargar las notas podemos exportarlas podremos exportar las entregas como tal podemos bueno en este caso yo lo tengo integrado a moodle entonces podría publicar estas notas en mi ambiente de moodle pero también podría ser canvas o blackboard u otro interesante aquí la opción de mandar un correo a los estudiantes vamos a mandarles un correo con post email si quiero que vaya para todos ellos desde el correo electrónico que va a salir acá el mensaje está en inglés uy perdón el mensaje está en inglés pero de hecho lo podemos rectificar entonces acá le podemos decir a revisión de notas luego sus notas están listas vamos a escribir a revisión de notas no lo sé ustedes le ponen aquí el mensaje que quieran a sus estudiantes y otra vez se volvía a salir le ponemos el mensaje lo personalizamos y acá está de hecho el detalle para que sus estudiantes lo vean si ustedes no lo quieren compartir pues está bien digamos solamente quiero que mi estudiante vea la nota no sé la nota mínima y la máxima entonces las otras las borramos y si quieren ponemos ahí un saludito personalizado y esto les llegaría automáticamente a los chicos a sus correos electrónicos la vamos a mandar listo yo se los mando ahí está entonces ya les llegaron en este caso pues todos mis estudiantes son estudiantes ficticios excepto yo ¿cómo lo ve un estudiante? de hecho me voy a ir me voy a cambiar de perfil me voy a cambiar a mi perfil de estudiante aquí estamos estoy hecho un cambio a un perfil de estudiante estoy en esta clase y de hecho voy a mostrarles también en mi bandeja de entrada aquí está el correo que acabo de mandar le pusimos ese nombre revisión de notas no pusimos un texto en realidad dejé un poquito de lo que había por defecto pero así lo recibiría el estudiante en su bandeja de entrada el estudiante va a poder ver el examen aquí puede entrar ahí mismo va a ver el examen como tal el esquema el puntaje que ha sacado en cada una de las preguntas y si tuviera alguna reconsideración de nota que hacer sobre alguna pregunta podría hacerlo desde aquí mismo por ejemplo no sé vámonos a la siguiente pregunta no sé quizás a esta de química no sé no soy especialista en química precisamente las disculpas del caso a las personas de química que nos acompañen aquí pero vamos estoy tratando de hacer el ejemplo nada más entonces digamos que no sé en esta pregunta de la estructura de Lewis que tiene uno sobre tres puntos no sé voy a darle clic encima de la pregunta como tal y aquí puedo ver la rúbrica sí puedo ver la rúbrica los puntajes que ha utilizado el profesor y acá le voy a decir que quiero solicitar una una reconsideración una recalificación entonces le voy a decir a mi profesor a mi profesora profesora por favor revisar la pregunta porque yo considero que sí incluí no sé los electrones que eran necesarios para la estructura nos lo sé entonces le ponemos aquí a revisar la pregunta específicamente esta el texto que el estudiante necesite poner y lo solicita bueno puede hacer una previsualización y solicitarlo ¿qué pasa desde el lado del profesor? voy a regresar rápidamente aquí a mi perfil de profesor mi profesor tiene esta opción que se llama regrade request o revisar las 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 reconsideraciones o las solicitudes de reconsideración ya hay una fíjense que ya hay una que yo que hizo esta misma alumna que casualmente soy yo sobre integrales pero ahora hay una nueva sobre la pregunta de química entonces aquí el profesor puede entrar revisar si lo ve por conveniente puede poner aquí el comentario la respuesta si procede o no y hacer el ajuste o la corrección ¿de acuerdo? entonces vámonos aquí voy a regresar una vez más a el curso y vamos a ver quiero que veamos las estadísticas en el examen que ya está completamente corregido para que ustedes vean cuán poderosas son las estadísticas que ofrece el grade scope aquí nos vamos a esta pestañita estadísticas ¿de acuerdo? entonces teníamos la mínima la nota máxima tenemos los resultados por cada pregunta en la pregunta uno la media es un cincuenta y siete por ciento en la siguiente pregunta un sesenta y tres por ciento en cada pregunta algo que es bien interesante es que yo puedo entrar por ejemplo a esta pregunta de integrales le doy clic encima y puedo ver el detalle de la rúbrica que yo misma he hecho entonces yo puedo ver que aquí el veinte por ciento de mis estudiantes tuvieron una respuesta válida o correcta ok sin embargo veo que al cuarenta por ciento de mis estudiantes le faltó el un medio al cuarenta y cinco por ciento les faltó la constante y quince por ciento les faltó todo entonces en total aquí tengo ochenta noventa tengo muchos muchos un porcentaje muy alto de estudiantes que no está que no está que no alcanzado los conocimientos necesarios cierto yo podría quedarme de repente un poco más tranquila si esta pregunta la tuvieran correcta un sesenta y cinco un setenta por ciento pero que un veinte por ciento de mi clase solamente a un veinte por ciento le haya quedado claro cómo funcionan las integrales pues me está indicando que tengo que hacer un repaso en integrales de repente me voy a ir a la siguiente pregunta no sé qué está pasando con la siguiente pregunta con la de las derivadas acá sí veo que hubo un mejor aprendizaje como podemos ver 45 por ciento de mis estudiantes estaban correctos entonces me puedo quedar un poquito más tranquila podemos ir haciendo ahí una revisión y además aquí yo pude poner algunas etiquetas fíjense que debajo de cada pregunta yo puse una notita esta nota fue totalmente según mi criterio y podrían ponerla ustedes según el criterio de cada uno yo puse aquí que esta clase yo la hice en presencial esta clase esta fue en integrales fue una clase presencial esta fue una clase virtual la de geografía ha sido una clase virtual y puse unas notitas puse pues que esto también pertenecía a cálculo yo he generado unas etiquetas ¿para qué me sirven estas etiquetas? para yo también poder revisar mis estadísticas por etiqueta en vez de pregunta por etiqueta de tal manera que aquí yo puedo ver los resultados por ejemplo para este criterio que yo me inventé son los resultados entre clases virtuales y clases presenciales y puedo ver en realidad que en ambos casos he tenido un 58 la media es un 58% así que el rendimiento de momento se ve igual no no es que una clase presencial están aprendiendo más que en una virtual esto por supuesto por favor es un ejemplo no estoy afirmando que esto sea correcto solamente que es el ejemplo para que ustedes puedan ver que pueden ir clasificando según los criterios de aprendizaje los objetivos de aprendizaje que tengan en sus sílabos o diferentes criterios para que les pongan a cada una de sus preguntas ¿de acuerdo? entonces ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? bueno en realidad eso es un poquito un recorrido general por la herramienta recuerdan el flujo de trabajo es más o menos siempre crear la clase así ok súper importante vamos a hacerlo aquí con mi clase de finanzas en estos minutitos que nos están quedando por aquí vamos a ver cómo podemos cargar estudiantes tenemos aquí esta lista o el roster de estudiantes donde de momento estoy solo yo ¿cómo agrego estudiantes? en el botoncito de la esquina inferior a la derecha agregar estudiantes puedo hacerlo por usuario simple simplemente con el nombre para un estudiante su nombre su correo electrónico su ID de ser el caso y le ponemos el rol o puedo hacerlo con un archivo CSV un archivo CSV que es un archivo que puede estar hecho en Excel pero que se guarda con un formato de un archivo separado por comas y selecciono una plantilla que yo tenga por ejemplo yo tengo por aquí algunas plantillas vamos a buscarlas tengo aquí algunos rosters vamos a utilizar alguno de estos lo selecciono lo cargo y automáticamente yo podría hacer el cambio bueno acá tengo ya algunos estudiantes sus nombres si me equivoqué y este no es el nombre si no este es el apellido le hago el cambio quiero que aquí esté el nombre cambiar el orden un poquito su correo electrónico y su ID yo acá he puesto cuatro campos como mínimo debe tener dos uno con el nombre que puede ser completo y otro con el correo electrónico de acuerdo al menos esos dos y después ustedes pueden agregar secciones o algún otro dato más aquí yo le voy a decir que a todos ellos sean estudiantes y si quieren les podríamos podríamos hacer que les llegue un correo electrónico en este momento para decirle ojo aquí que te acabamos de inscribir en esta clase entonces le vamos a decir importar y aquí están todos mis estudiantes así de sencillo listo entonces bueno me he extendido un poquito más de la cuenta creo nos quedan dos minutitos y he visto que en el chat hay mucho movimiento Javi tenemos alguna pregunta por favor que podamos responder por aquí Jairo nos dice interesante la aplicación gracias gracias a ti Jairo más bien por participar Fiorella podrías explicar mejor cómo debería ser el estudiante con esta aplicación cómo enviar los exámenes o cómo resolverlos Fiorella el estudiante se la carga como un pdf o como un pdf ya sea mediante un escáner o mediante una fotografía que tome desde su celular no vamos a poder ver ese tema hoy día como lo dijimos al comienzo precisamente porque no nos va a dar mucho el tiempo sin embargo te vamos a dejar ahora les voy a mostrar nuestro centro de ayuda para que tú puedas verlo ahí directamente incluso puedas ver nuestros videos tutoriales en el canal de YouTube César la aplicación es de pago o gratis César quizá no nos acompañaste desde el comienzo de la sesión sí que tenemos una versión de pago y tenemos una versión gratuita la versión de pago tiene algunas tareitas adicionales déjame que les muestro por aquí para que puedan aquí estamos acá como queda este mapi estoy poniendo también en el chat que tú lo vas a mostrar ahorita ya el enlace para el centro de ayuda que tenemos de Grace y la opción donde tenemos los video tutoriales también perfecto gracias Javi entonces aquí solamente por favor para nuestra versión gratuita la que pueden utilizar desde ya tiene estas dos activos de actividades el examen o prueba y las tareas el examen o prueba que es el que hemos hecho hoy día completamente y la tarea o el conjunto de problemas estas dos primeras opciones son las que son completamente gratuitas y ustedes las pueden probar desde ya y estas tres últimas opciones las hojas de burbuja tareas de programación y tareas en línea estas son las que están en nuestra versión completa de acuerdo entonces con eso vamos a vamos a ir a grade scope punto com bueno voy a cerrar mi sesión para que podamos ver nuestro centro de ayuda y nuestros recursos para que ustedes los tengan a la mano aquí en la página de grade scope punto com tenemos esta opción cita que dice get started si le damos clic aquí encima y desde acá podemos ver todo desde cero si les vamos a dejar esta en la línea del chat les voy a dejar este enlace para todos listo por favor aquí tienen el enlace copienlo denle un clic ahí para que lo puedan revisar terminando la sesión pueden revisar un poquito todo lo que acabamos de ver y a muchísimo más detalle para que puedan iniciar aquí tenemos como calificar una pregunta como hacerlo más rápido con el teclado opciones avanzadas de calificación de navegación etcétera cómo se hace la carga cómo se cree el examen cada una de las tareas van a encontrar van a encontrarlo detalladamente por aquí cómo se hace la carga desde el lado del estudiante también lo van a encontrar por aquí para quien me lo pregunto y que pues el tiempo no nos da mucho idea para resolver y adicionalmente a eso por favor pues tienen acá también nuestro centro de ayuda o nuestro help center y finalmente si quieren acompañarnos en otras sesiones como esta que siempre tenemos una más o menos al mes aquí mismo groidescope.com en esta barra azul la que está en la parte de arriba tienen la opción de registrarse en nuestros próximos eventos acá pues seleccionamos por región en el caso de ustedes América Latina listo y ponemos los datos y seleccionamos la fecha la próxima que tenemos por si acaso es el 14 de septiembre así que por favor bienvenidos de acompañarnos también en esta sesión el 14 de septiembre para que sigamos pues aprendiendo un poquitito más y conociendo más de nuestro producto groidescope ¿de acuerdo? tienen sobre la pantalla también el correo electrónico de nuestro centro de ayuda help arroba groidescope.com y en el caso que ustedes o sus instituciones están interesados en la adquisición del mismo pueden también escribirnos al correo latam arroba turnitin punto com ¿listo? entonces me he robado dos minutos de su tiempo las disculpas del caso espero que esta sesión haya sido de utilidad para todos ustedes muchísimas gracias mi compañero Javier Sánchez también que estamos por aquí desde el equipo de servicios profesionales y yo María Pilar Rondón les agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy que estén bien cuídense mucho hasta luego hasta luego gracias y y y Gracias por ver el video.